Ahora vamos a hacer un tema que se llama Enero Bar Enero Bar La historia empieza, la duda de lo que va a venir Olvido un tiempo nunca en vivo al que más allá yo soñé Ya no la sé Ah, resaltar a la fe a la deuda de mi amor Mirar por la ventana hacia el sur Andar asustiando más y pensar Cierra sonrisa en este oficio No quiero perder el vicio A ver, a ver, a ver ¿Quién es el santo? ¿Qué opinas tanto? Mira en la frente Que quizás se viena un poco Espera estaré para entregar En él imaginaba un aire que volverá Porque es para siempre dentro del normal ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video